Y si hablamos de inseguridad, queremos presentarle al clan Vilca, quienes pretendieron escapar disparando a la policía. Las autoridades los aprendieron. Delincuentes protagonizan una balacera en la ciudad del Alto, mientras el grupo de análisis criminal e inteligencia de la policía realizaba operativos. Sucedió en la avenida Litoral y 6 de marzo, muy cerca de la zona franca, esto en la ciudad del Alto, cuando el departamento de análisis criminal e inteligencia DASI pretendía impedir una reunión entre delincuentes, los cuales estaban planeando atracar una gasolinera. En el citrajín, la banda criminal se dio cuenta de aquello y empezó a disparar a quemarropa. Dos de ellos lograron escapar, sin embargo, otros tres pertenecientes al clan Vilca fueron aprendidos. Se tenía conocimiento de que se iba a realizar un asalto a una gasolinera el día de esta mañana. Perdón, esta mañana, después de la razón que el DASI despliega su personal, todas las inmediaciones de las gasolineras donde se percata un minibus, un minibus y empieza a oír, pero dispara sobre la humanidad de los policías. Nosotros hacemos un cruce de fuego y es puesta razón que minutos después se logra prender a una persona que estaba dentro del minibus y que pertenece a esta banda delincuencial. Una vez llegaron al domicilio de uno de ellos, se pudo observar los lujos con los cuales, este contaba, una vagoneta de lujo y una especie de cholet que era su guarida. El señor que estaba prendido ya tiene antecedentes de haber disparado el año pasado sobre la humanidad de los policías. Él es el que nos conduce a este domicilio del señor Andrés Mamani, quien, como se pueden observar ustedes, tiene un Toyota Prado, producto del dinero mal habido de la delincuencia, como también puede ser un domicilio, que seguramente no van a poder justificar ya con una investigación. Al momento se busca dos de los principales cabecillas de este grupo delincuencial, quienes serían hermanos, mismos que en meses pasados protagonizaron también otra balacera. También se está buscando el minibus en el cual lograron escapar. Este minibus es un minibus color plateado, con placa de control 2540 TXF. Entonces, este minibus ha logrado darse a la fuga conjuntamente con las dos personas. ¿Se conoce quiénes son estas personas? Plenamente identificados, está el señor Andrés Mamani y su hermano, quienes tienen un fondo de su frontuario. Así mismo se reitera a los hospitales y centros de salud estar atentos, ya que uno de estos delincuentes estaba herido con un proyectil de arma.